El árbol de gallinazo presenta un crecimiento sumamente rápido, llegando a medir hasta 40 metros de altura, con diámetros desde a un metro, con fuste cilíndrico recto y buena autopoda. Tiene la apariencia de un helecho arborescente, grande y se le conoce también como pata de elefante por sus exuberantes gambas. Cuando bota sus hojas quedan solo los largos raquis o palitos centrales pegados en las ramitas, pero al caer son llamativos juguetes para los niños, simulando espadas o cañas de pescar. Su floración se produce entre enero y marzo y es de un color amarillo atrayendo a insectos, aves y pájaros. Los frutos son legumbres con forma de espátula o raqueta de nieve. La madera es suave y liviana, por lo que se utiliza para construcciones de juguetes, aviones escala, artesanías y pulpas de papel.